Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. Una vez pasada nos habíamos quedado hasta con el tema de cinética de partículas, que es la segunda unidad que comenzamos. Entonces estamos mencionando que se trata del estudio del movimiento y las causas que lo producen. La cinética es precisamente esa parte de la dinámica, el estudio del movimiento y sus causas que lo producen. Entonces lo que produce un movimiento o cambio de movimiento es una fuerza. Y esta fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Una fuerza produce un cambio de movimiento. Y la relación matemática que nos expresa la acción de una fuerza sobre otro. Y su efecto es la segunda ley de Newton. Entonces habíamos definido esta ley que ya nos había... Sí, ya la habíamos mencionado. Nos dice que una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo produce una aceleración que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Entonces la escribimos matemáticamente con esta fórmula. f igual a masa por aceleración, donde f es la masa, f es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. Entonces la fuerza ya la medimos en newtons, o se define en newtons, para el caso del sistema internacional. Y la libra para el caso del sistema inglés, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. También en caso del sistema internacional, también la masa en kilogramos. Y en el caso del sistema inglés, la aceleración en 10 por segundo al cuadrado. Y la masa, la unidad fundamental es el slope. También se puede utilizar libra-masa, pero la unidad fundamental es el slope. Para realizar los cálculos en esta ecuación, la masa debe de estar expresada en estas unidades. De otro modo, no tenemos las unidades congruentes y el resultado sería incorrecto. Entonces decíamos, esto lo podemos... La fuerza es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección en sentido, igual que la aceleración. Por eso la ecuación que nos define la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Y como se trata de la fuerza a una cantidad vectorial, Entonces también tiene sus componentes en diferentes direcciones, I, J y K. Entonces lo expresamos de esta manera. La fuerza neta, F es la fuerza neta que actúa, o bien una fuerza resultante. Entonces cuando hablamos de la segunda ley de Newton, la fuerza que estamos considerando, la fuerza de la que trata esta ley, es la fuerza neta, la fuerza resultante de todo un sistema de fuerzas que pudieran estar actuando simultáneamente en un cuerpo. Entonces en ocasiones hay dos, tres o más fuerzas que actúan al mismo tiempo en un objeto, en una partícula. Entonces la fuerza que debemos de considerar en esta ecuación es la fuerza resultante de todas las fuerzas. Es decir, por ejemplo, puede actuar sobre un cuerpo pues su peso y aparte puede actuar una fuerza que lo esté sosteniendo sobre una mesa, por ejemplo, entonces la fuerza resultante sería las dos fuerzas que actúan. No nada más, ese es un error muy común que se suele cometer, es nada más considerar alguna fuerza, o sea, no considerar todas las fuerzas y entonces el resultado de algún, de aplicar esta ecuación sin considerar todas las fuerzas, pues es un resultado incorrecto. También decíamos entonces que como tiene sus tres componentes, se puede descomponer y aplicar por separado, lo cual nos da como resultado tres diferentes ecuaciones, una para dirección X, otra para dirección Y, y otra para la dirección Z, las cuales nos quedan de manera similar, solamente con diferentes subíndices. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces decíamos esto es parecido a como habían hecho ya en estática una sumatoria de fuerzas para encontrar las fuerzas que se requieren para mantener el equilibrio de un cuerpo que se encuentra en reposo. En este caso se considera, en estática se consideraba que una partícula o un cuerpo se encuentra en reposo y se hace la sumatoria de fuerzas igual a cero. En este caso como estamos viendo la dinámica, el movimiento particular, la cinética que trata sobre las causas del movimiento, que son las fuerzas. Entonces, una fuerza produce un cambio de movimiento, produce una aceleración. Entonces la fuerza, la sumatoria de fuerzas ya no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual a la masa por la aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Entonces lo que hacemos es obtener estas tres ecuaciones en tres diferentes direcciones para el caso de movimiento en tres dimensiones. Si tenemos el caso en una sola dimensión, en dos dimensiones, utilizaríamos obviamente nada más una o dos de estas ecuaciones respectivamente. Es decir, una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es precisamente su peso, el cual se define como la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que existen sobre ella. Y se obtiene multiplicando la masa por la gravedad, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. Habíamos mencionado que la aceleración de la gravedad, la gravedad puede definirse también como puede ser una aceleración, puede ser una fuerza, pero no hay que especificar si decimos la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad. Entonces decíamos que además de las componentes en I, en J y en K, también podemos utilizar más componentes tangencial y normal que habíamos definido en la unidad anterior para la velocidad y la aceleración. Entonces, en particular, estamos tratando con la aceleración en este caso, ya que la aceleración es lo que se obtiene cuando actúa una fuerza. Entonces, podemos obtener las componentes en dirección tangencial y normal. Además, también podemos utilizar las componentes en el caso de, bueno, en este caso del movimiento tangencial y normal. Para ese caso, cuando tenemos un movimiento circular, el radio de curvatura es constante y entonces se nos simplifica la ecuación en componente normal y tangencial de esta manera. Entonces, ahí habíamos mencionado la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad por ds. Entonces decimos esto, pues es simplemente masa por aceleración tangencial. Entonces, aquí habíamos mencionado anteriormente que esto es igual a la masa por aceleración tangencial. Entonces, aquí está la aceleración, este v por dv con respecto a ds. Si habíamos, si habíamos, si alguien preguntó que por qué ponemos v por dv con respecto a ds, es precisamente que la aceleración tangencial es igual a, es igual a, decimos la aceleración tangencial, es igual a, decimos la aceleración tangencial, va a ser en la dirección del movimiento, en la dirección del movimiento. Entonces, tenemos, es precisamente la derivada de la velocidad con respecto de, con respecto de, con respecto de, de x por la derivada de x con respecto de, aplicamos la regla de la cadena, con respecto de, derivada de x con respecto de, de t, es decir, este, derivada de, de v con respecto de, de t. Esa es la, la aceleración es derivada de v con respecto de t. Esa es la aceleración tangencial. Y, después aquí aplicamos la regla de la cadena, derivada de v con respecto de, de t. Esto lo, introducimos aquí este de x. Pero, como se trata de una, como se trata de una, de una trayectoria curva, para trayectoria curva, es, de igual, igual a de x. Por eso, decimos que, la aceleración tangencial, va a ser igual a derivada de v, con respecto de, de s por, de s, con respecto de, de t. Entonces, aquí, si ordenamos los términos, nos queda que es, esto igual a, de, s, con respecto de, con respecto de, de t por, de v, con respecto de, de, de s, de, de s, con respecto de t, es, es, precisamente, la velocidad, de s, con, con respecto de t, es igual a v. Y, entonces, por eso que nos queda, aceleración t, entonces, por lo tanto, aceleración tangencial, es igual a, v, por, de v, con respecto de, de s. Pues ahí, nada más, lo que hacemos es que, como se trata de, movimiento, curvo, o, curvilíneo, entonces, el, sustituimos el, dx, por, de s, de s, el cambio de, de desplazamiento en la, en la trayectoria curva. Y, entonces, aplicamos la regla de la cadena, y nos, nos queda de esta manera. Pues esta es otra, forma de, obtener la aceleración tangencial. Creo que ya lo habíamos, eh, descrito anteriormente, para, pero para movimiento, movimiento rectilíneo. Habíamos, eh, descrito esa, esa relación, utilizando la, la regla de la cadena. 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 no lo habíamos puesto entonces este recuerdo que habíamos mencionado algo de la regla de la cadena para obtener esta expresión entonces quedaría de esta manera y también decíamos podemos obtener la componente radial y transversal entonces aquí decíamos esto es regla de la cadena y también aportamos esto decíamos para componente radial y transversal en la cual nos queda de manera similar y fundamentalmente digamos es lo mismo su materia de fuerzas en la dirección R es igual a la masa por la aceleración en la dirección R y la sumatoria de fuerzas en la dirección T es igual a la masa por la aceleración en dirección T sin embargo aquí sustituimos también la aceleración en R y la aceleración en T por las expresiones que habíamos obtenido respectivamente para estas aceleraciones en anteriormente en este tema de aceleración radial y transversal entonces habíamos obtenido que esas esas este la aceleración las componentes de la aceleración radial y transversal están dadas por estas expresiones las habíamos obtenido anteriormente en el tema anterior entonces ya las sabíamos nada más para para recordar de dónde habíamos obtenido esas expresiones las habíamos obtenido de estas de las componentes radial y transversal de la aceleración que son estas de manera general sin embargo también decimos para movimiento circular se puede simplificar el caso de ya que tenemos un radio constante o una sí un radio constante para el caso de movimiento circular y entonces también ahí se nos puede simplificar estas expresiones que tienen dos términos en cada componente entonces de manera general nos queda de esta manera esas esas componentes las sustituimos aquí y nos queda de esta manera entonces ya en caso de que sea movimiento circular se nos se nos haría este se nos haría también este se nos simplificaría dado que esta R R dos puntos y esta R punto se nos harían igual a cero para movimiento circular ya que el radio se mantiene constante entonces nos quedaría nada más un término en cada una de estas de estas ecuaciones y podemos decir aquí que para movimiento circular movimiento circular se nos simplifica y nos queda entonces la sumatoria de las fuerzas en la dirección R va a ser igual a la masa por nada más nos queda aquí este de hecho nos quedaría el signo menos R por Z punto al cuadrado y para el caso de la dirección transversal nos quedaría sumatoria de fuerzas en la dirección teta sería igual a masa por R por teta dos puntos el otro término como R punto es igual a cero se nos elimina entonces en este caso para movimiento circular nada más cuando tenemos movimiento circular se nos simplifica de esta manera entonces para para analizar estos casos lo que haríamos sería primero hacer un un diagrama de cuerpo libre que sería también algo parecido o lo mismo que se realizaba en el caso de estática el diagrama de cuerpo libre en el cual se dibujan o se ilustran todas las fuerzas se dibuja o se ilustra el objeto el cuerpo la partícula que se está estudiando y todas las fuerzas que actúan sobre entonces ese es un diagrama de cuerpo libre diagrama de cuerpo libre esto ya lo manejaron en estática básicamente es un diagrama del objeto en el cual se del cuerpo en el cual se ilustran todas las fuerzas que actúan sobre él entonces este diagrama siempre es muy útil para analizar estos casos de 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 cinética de dinámica donde actúan las fuerzas donde actúan fuerzas entonces lo que hacemos siempre cuando analizamos un problema de este tipo es primero realizar el diagrama de cuerpo libre y posteriormente seleccionar un sistema de coordenadas entonces eso es lo que haríamos en estos casos siempre siempre es realizar un diagrama de cuerpo libre y posteriormente seleccionar un sistema de coordenadas adecuado en ocasiones podemos seleccionar un sistema de coordenadas rectangulares o componente radial y transversal o tangencial y normal dependiendo de de la geometría dependiendo del del movimiento ya que en algunos casos nos puede simplificar el análisis utilizando un sistema de coordenadas u otro entonces vamos a realizar un ejercicio para ilustrar estos conceptos si gustan anotar y si peso total del elevador reposo de la figura el peso total W del elevador en reposo de la figura es de 5000 libras todo y seguido calcule la tensión T en el cable cuando inciso A la aceleración hacia arriba es tres pies por segundo al cuadrado y inciso B cuando la aceleración es hacia abajo de cuatro diez por segundo al cuadrado profe lo puede repetir de nuevo por favor si el peso total W del elevador en reposo de la figura es de 5000 libras todo y seguido calcule la tensión T en el cable cuando inciso A la aceleración hacia arriba es de tres pies por segundo al cuadrado inciso B la aceleración es hacia abajo de cuatro pies sobre segundo al cuadrado entonces dice que se trata de un elevador que inicialmente se encuentra en reposo y tiene un peso de inicialmente se encuentra en reposo y tiene un peso W es igual a 5000 libras y se encuentra sostenido por un cable el cual exercerá una fuerza hacia arriba para sostener su peso obviamente entonces en el momento en que está en reposo sostenido por este cable nada más pues habrá una tensión en este cable hay una tensión y este cable pues tiene una tensión que es precisamente la fuerza que se requiere para sostener para sostener el peso entonces cuando está en reposo esa tensión va a ser igual al peso obviamente porque si hacemos ahí la sumatoria de si hacemos la sumatoria de fuerzas directamente está en reposo como lo hacemos en estática para que esté en reposo la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero entonces eso nos daría que la tensión debe ser igual al peso inicialmente cuando está en reposo sin embargo ahora como estamos se pone en movimiento y nos dice que existe una aceleración hacia arriba en el fijo A nos dice que existe una aceleración hacia arriba vamos a decir una aceleración en Y entonces vamos a definir un eje un eje Y hacia arriba 0 y Y es positivo hacia arriba pues nos dice que esa aceleración en Y es igual a cuánto dice ahí de tres pies por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado tres pies sobre segundo al cuadrado eso es para el caso del inciso A entonces esta es la figura que tenemos directamente del 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 ejercicio del problema sin embargo decimos para así es como así es como lo tenemos planteado el problema nada más así es como nos nos así es como nos dan el problema o el ejercicio así es de esta manera nada más nos dan el enunciado y esta figura esta figura en donde nos muestran el elevador sostenido por un cable y el eje y lo definimos nosotros y el peso nos lo dan nos piden esta esta nos dicen que la aceleración es tres pies por segundo al cuadrado en un caso y nos piden encontrar el valor de la tensión en el cable entonces encontrar encontrar el valor de la tensión en este cable en este caso lo que es lo que nos piden el valor de la tensión sería la incógnita que tenemos y para este caso inciso A y nos dan otro otro caso otro valor en el inciso B entonces decíamos mencionábamos que en estos casos siempre el primer el primer paso que debemos de hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre para poder este entonces hacemos entonces esta es la figura entonces aquí vamos a poner aquí figura para hacemos para para diferenciar entre la figura y el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre nos quedaría nada más hay que poner ahí nada más la representación de el el cuerpo o el objeto en este caso este este elevador y decíamos el diagrama de cuerpo libre es un diagrama en donde del cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él la representación nada más de este cuerpo no ilustramos ya esto que nos muestran acá una polea o una polea o alguna alguna persona este ahí en la figura no ya eso ya no se representa en el diagrama de cuerpo libre nada más se representa lo que es las fuerzas las fuerzas que actúan sobre él es un diagrama nada más del puro cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él entonces en este caso ¿qué fuerzas actúan sobre él? pues la la tensión la tensión hacia arriba en ocasiones podríamos no conocer la dirección de la fuerza o la dirección de la aceleración entonces podemos podemos suponer una dirección y podemos representarlo en esa dirección que suponemos de manera arbitraria digamos y posteriormente cuando realizamos los cálculos obtenemos un resultado que nos podría dar si realizamos la suposición correcta en la misma dirección que el resultado entonces nos daría positivo y si realizamos la suposición de manera incorrecta nos daría un resultado negativo que nos indicaría precisamente eso de que la suposición que habíamos hecho de la dirección de la fuerza o de la aceleración es incorrecta en sentido contrario al que supusimos inicialmente entonces decíamos aunque no conocemos inicialmente la dirección podemos hacer una suposición y ilustrarla de alguna manera en esa dirección las únicas dos fuerzas que actúan en este caso son la tensión y el peso entonces sería el diagrama de cuerpo libre nada más ilustramos únicamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo el cuerpo y sus fuerzas que actúan entonces la diferencia con la figura original es que aquí ya no representamos así por ejemplo decíamos las poleas o las personas que se encuentren en la figura tampoco la aceleración o la velocidad no se representan en el diagrama sin embargo podemos poner aquí aquí si nos dicen que podemos tener aquí para el caso A la aceleración es hacia arriba caso B la aceleración es hacia abajo entonces podemos separadamente ilustrar la aceleración pero no forma parte del diagrama de cuerpo libre entonces aquí podríamos de manera separada decir que la aceleración 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 en Y va en dirección vertical nada más pero decimos es la aceleración ya no forma parte del diagrama de cuerpo libre pues decíamos una vez que definimos el diagrama de cuerpo libre el siguiente paso es definir un sistema de coordenadas aquí pues es obviamente nada más tenemos movimiento en una sola dirección vertical entonces no tenemos movimiento curvilíneo por ejemplo entonces no utilizaríamos nada más un solo un solo eje el eje Y no necesitamos en dos o en tres dimensiones no necesitamos utilizar coordenadas tangencial o transversal o radial nada de eso ya que simplemente es este un sistema de coordenadas rectangulares y nada más utilizamos una componente que sería en la dirección Y es nada más tenemos un movimiento en una sola línea entonces es este relativamente sencillo nada más este elegir el sistema de coordenadas entonces sería en en la dirección Y un sistema de coordenadas rectangulares en una sola dirección entonces ya una vez que tenemos eso lo que haríamos sería aplicar las ecuaciones de movimiento sería el primer paso diagrama de cuerpo libre segundo paso sistema de coordenadas y elegir el sistema de coordenadas y posteriormente aplicar las ecuaciones de movimiento todas las ecuaciones de movimiento sería la ecuación precisamente la ecuación de movimiento que de la segunda ley de Newton en un sistema de coordenadas rectangulares decíamos tenemos para este caso tres ecuaciones escalares la ecuación compacta es una ecuación vectorial sumatoria de fuerza la fuerza es igual a masa por aceleración una ecuación vectorial que incluye sus tres componentes pero separada en tres componentes tenemos una para cada dirección entonces ocuparíamos nada más sumatoria de fuerzas en sumatoria de fuerzas en Y y podemos decir que aplicando ecuación de movimiento de Newton segunda ley de Newton en Y nada más tendríamos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y es la que ocuparíamos nada más esta componente entonces ya una vez que tenemos esta ecuación podemos observar que ya tenemos en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas que actúan son la tensión y el peso entonces definimos ya el eje Y en la dirección hacia arriba entonces las fuerzas que van hacia arriba las definimos positivas las que van hacia abajo negativas pues nos quedaría que eso sería la tensión menos menos el peso W va a ser igual a la masa por la aceleración la aceleración en Y en Y la cual nos dan como dato más la aceleración en Y entonces ahí que es lo que nos piden nos piden el valor de la tensión la tensión tensión es igual a masa por aceleración en Y menos que tenemos negativo el peso aquí lo pasamos para el otro lado positivo nos queda más W W W W W W W W b W W W W W Ahí nos queda de esta manera, para conocer la tensión, tenemos que la masa por la aceleración en Y, la aceleración en Y nos las dan como dato, es igual a 3 pies por segundo, el peso nos lo dan, que es de 5.000 libras. La masa no la conocemos, pero la podemos obtener, entonces para obtener la masa, la masa M va a ser igual a, ¿cómo obtenemos la masa? La gravedad, nos dice que en reposo el peso es de 5.000, entonces en reposo su masa es igual al peso entre la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad, más es igual a peso sobre gravedad, entonces esto nos daría de cuánto, 5.000 entre la gravedad. En el sistema ingreso. Entre 32.174. 32.174. 10 por segundo al cuadrado, nos daría de cuánto el valor de la masa. O de 155. 155 y tendría unidades de... de SLOG, eso, porque esta es la unidad fundamental de SLOG, entonces ya tenemos ahí la masa, tenemos ahí el... el peso que nos lo dan, nos dan la masa a la aceleración, entonces... podemos obtener el valor de la tensión, sustituimos los valores, entonces esto nos... por lo tanto... la tensión va a ser igual a... sustituyendo los valores... tres... ciento cincuenta y cinco... por tres... diez sobre segundo al cuadrado... más... cinco mil... libras... y eso nos da un total de... tensión... va a ser igual... a cuánto daría el resultado... cinco mil... cuatrocientos sesenta y cinco... libras... cinco mil... cuatrocientos sesenta y cinco... libras... cuatrocientos sesenta y cinco... cuatrocientos sesenta y cinco... libras... entonces sería el... el caso de... en el inciso... inciso A... el resultado de cuatro mil... cinco mil... cuatrocientos sesenta y cinco... libras... como vemos, esa... esa tensión es mayor que el peso... de cinco mil... es decir, cuando se va acelerando para... para poderlo... acelerar... mover en dirección vertical con una aceleración... necesitamos una tensión mayor... mayor... ejercer una fuerza mayor que el... que el mismo peso... el peso... si lo mantenemos ahí en reposo... o movimiento... o moviendo con una velocidad constante... sería... la tensión sería igual al peso... pero... como lo... estamos acelerando... se... requiere una mayor fuerza... entonces sería... para este caso... y para... para el caso de... para el inciso B... nada más... eh... el inciso B... sería... un valor de la aceleración... dice que se mueve hacia abajo con... una aceleración de cuatro... pies por segundo al cuadrado... menos cuatro... entonces... ahí... en este caso... también... nos quedaría que... sería... básicamente... sería la misma... la misma... la misma ecuación... tensión es igual a... masa por aceleración en Y... más... el peso W... entonces... ahí... también... ya conocemos la masa... que obtuvimos en el inciso anterior... sustituimos los valores... tensión es igual a... ciento cincuenta y cinco... hay un parque... profe... sí... en ese caso... la aceleración no es negativa... porque va hacia abajo... ah... sí... sí... efectivamente... sería... cuatro... sería... menos cuatro... efectivamente... aquí ponemos... menos cuatro... y... sobre segundo al cuadrado... y... más cinco mil... libras... entonces... el resultado final... para este inciso... nos daría de cuánto... podemos ver... dos configuraciones diferentes... que es la tipo Darius... y la tipo Sabonius... en zonas... en zona... no... cuánto daría... el resultado final... de este caso... Gracias. Nos da 4.380 libras, 4.380 libras, serían 4.380 libras, la cual como vemos da un resultado menor que el peso, es decir, cuando se va moviendo hacia abajo, se requiere menos fuerza para sostenerlo, ya que se va cayendo hacia abajo, se requiere menos fuerza que el valor del peso. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y vamos a proceder a pasar lista. Eduardo Cruz. Presidente, profe, ¿me escucha? Sí, Burgos Leiva. Presidente, profe, Burgos Leiva. Sí. Callejas Moquesuma. Sí, me escucho, perdón, profe, Burgos. Sí, sí, sí. Interesante, profe, que llegue a Moctezuma. Sí, de la Cruz Martínez. Ahí está Delgadillo Bautista. Ahí está Díaz Pérez. Ahí está Domínguez Espinosa. Sí, profe, presidente. Espinosa, sí, está. Escalona López. Presente, profe, ¿me escucha? Espinosa Costilla. Presente, sí, me escucha. Sí. Esquivel Rayo. Esquivel Rayo, no está. Flores Díaz. Presente, profe. Sí, Burgos Ibarra. Ahí está García Cortés. Presente, profe. Sí, González Guerrero. Presente, profe. González Juárez. Presente, ¿me escuchó? Sí. González Salinas. Ahí está. Fernández Barrera. Se fue a vacunar, profe. Bueno. Fernández Campos. Presente. Fernández Ramírez. Presente, profe. Eslas Juárez. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Juárez Pérez. Pérez no está. López Nájera. Presente. López Noriega. Presente, profe. Mendoza Hernández. Presente, profe. Meseño Hernández. Meseño Gonzalo González. Presente, profe. Presente, profe. Sí, me escucha. Sí. Salvo. Pineda, Pineda. Gonzalo, presente. Pineda, Pineda. Profe. Ahí está. Figuento López. Presente. Ramírez Rivera. Presente, profe. Reyes López. Sánchez Ángeles. Presente. Solís Álvarez. Presente. Rubano Pérez. Vargas Flores. Presente, Vargas Flores. Sí, Vázquez García. Presente, profe. ¿Me escucho? Sí. Sí. Son todos algunos que no se escucharon, están en el chat. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos Vázquez de la Cruz. Cruz Martínez, ¿quién más? Este, Delgadillo. Díaz. Fragoso. Esquivel. Esquivel Rayo. Salis Salinas. Salinas. Me diseñó. Pineda. Urbano. 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 Ahí estaba Prieto López. Ahí estaba. Serían todos, faltaron nada más. Juárez Pérez. Sánchez. No, Reyes López. Y Solís Álvarez. No se escucharon, no están por aquí. Solís. Solís. Sí, también, ya está. Entonces, nada más Juárez Pérez y Reyes López, son los que faltaron. Serían todos, entonces. ¿Algún comentario? ¿Profe? Esquivel Rayo, ya estaba. Sí, son todos. Salinas, señor. Ya, ya estaba, este. Me diseño, sí, ya estaba. Ya está. ¿Profe? Sí. ¿Al lunes a qué le toca ir a la clase presentada? El lunes sería lo mismo, sería otra vez los mismos de lunes, el miércoles, o si tienen alguna forma de, si no les queda, podrían, este. Podríamos cambiar la forma de, del grupo, si alguien, si alguien de los que no les queda el lunes o prefiere el miércoles, podremos, este, cambiarlo. Pero, pero, de momento, así sigue, continúa como, como estamos, como la semana pasada. Ah, ok, profe, es que va a ser la primera semana que voy a asistir a clases presenciales. Sí, 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 seguimos en la misma forma. Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Salve, profe, nos vemos, hasta luego. Y hasta luego. Profe. ¿Me escucha, profe? Sí, 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 te escucho. De momento se traba mi micrófono, profe. Sí, sí, te escucho, sí, este, Díaz Pérez. Sí, sí, sí. Díaz. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.